hola amigas y amigos bienvenido a la solución hoy vamos a hablar por segunda medio de la losa ultra liviana yo le hice un boceto, esto tiene un tercopol, ya está húmedo porque hace dos días que lo hice, tres días, dos días, tiene que sacarse más, pero es liviano porque tiene un tercopol, tiene fierro todo esto, tiene fierro todo, acá no se consigue la bolsa de tercopol molido porque yo he reciclado, no es lo mismo, cuando es chiquitito así, cuando se compra así, es chiquitito así y se mezcla bien con el cemento, con la cal, con el cemento, se mueve bien, queda como una espuma, bueno entonces yo para, ha sido criticado eso, yo imagínese que yo lo copié, no es idea mía eso, no es mi idea, sólo le copié a una empresa, ¿sabes qué? que hizo un edificio en Mar del Plata, ¿no? esto fue el año 1997 ahí lo copié, voy a decir, ¿cómo hice yo? porque me preguntaron mucho, es un vídeo que tuvo mucho reintendido, han hecho mucho y nadie me contestó como le salió, me mandó fotos, hay un señor, lo estaba haciendo, compró todo y bueno, me dijo, mandame las fotos y bueno, pero me lo mandó pero, no es que esto quiera seco, es que a bien duro, esto es bien seco con los hierros, este tiene hierro 4,2 ¿no? yo lo hice acá, ¿no? acá se nota, vio, hierrito 4,2 le puse, ¿no? pero, es liviano, es muy liviano y es muy duro, es duro, no sufre las paredes, ¿cómo lo hice yo? vamos a aclarar acá, yo le hice como le hice esta empresa, vamos a hacer un dibujo para que usted lo vea, ¿si? lo que yo hice ayer, lo que yo hice personalmente, fue mi casa, ¿no? tiene 5 metros 50 así lineal por 3 metros, ¿no? en la segunda planta, lo usaba como terraza, lo que yo primeramente hice, bueno es, acá le puse una tabla, una tabla acá, una tabla acá, una tabla acá, o sea, acá todos los menos eran 7 planchas, esto que ve acá, usted acá, esto es lo que ve usted acá, yo para que ve, ¿qué hice yo? tiene acá 50 centímetros, es un tergopol, yo compré una plancha de tergopol, ya me lo cortan así, viste, tenía de 8 centímetros espesor era la plancha, la plancha, y le pedía de 1 metro por 30 por 50 centímetros, le pedí 14 planchas, ¿no? porque acá tenía 7 y 7 acá, o sea que así tenía 1,30, ¿no? 1 metro 30 tenía así, 1 metro 30, porque estaba la etiqueta acá, y así tenía 50 centímetros, ¿no? de ancho, ¿no? muy bien, esta acá, yo le hice de 20 centímetros, una vigueta así, así más o menos, le hice una vigueta en el medio, esto, acá, ¿no? y esto es todo, le toca hacer, acá yo le puse hierro, le puse 2 hierro del día, así, acá tenía 2 hierro del día, 2 hierro del día, eso es con concreto, yo primero hice, armé, las tablas estas, así le puse la tabla acá, no es hierro de puntales, no, 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 no es como usted ve, acá tenía, no sé si tenía un puntal por acá, 3 puntales nomás, yo acá, acá le puse, para hacer una idea, no es que tiene que tener muchos puntales, nada, no, supongamos, vamos a ver ejemplo, usted tiene que poner, acá yo voy a poner la tabla acá, bueno, yo la puse acá, una tabla acá, a la pared así, arriba, ¿no? entonces yo le puse la tabla así, tac, así, y allá, otra allá acá, y acá en el medio los más puntales, o sea, 3 puntales locos, o sea, una tabla, una madera de 3 puntales locos, o sea, una tabla, una madera de 3 puntales, no, no tenía mucho, o sea, porque esto liviano, no tiene necesidad 50 mil, no, bueno, así que yo lo atornecí en una madera acá, uno con una madera acá, y acá le puse un pedacito de madera así, ¿para qué? para que se baje, viste, acá, yo quiero ahí la madera, o sea, lo atornecí con un pedacito de madera así, una tablita, con un tarugo, y ahí lo puse la madera, listo, apoya, esta tabla, ¿no? pero viste que esta tabla se cruza, esta tabla estaba abajo, y esta arriba, entonces yo estos pedacitos acá, después tenía que poner madera para suplementar, porque si no me iba a quedar así, viste, así, no, yo no quería que me quede todo parejito, entonces yo corté el pedacito de madera así, pedacito de madera acá, y lo iba colocando arriba, para que quede todo parejo, ¿no? eso eran esas tablas, ¿no? acá eran 6 tablas, de 3 metros, y esta línea era así, no era mucha tabla, vio, que usted no es mucha tabla, esta tabla era de 15, así, ¿no? de 15, entonces yo apoyaba, ¿no? el terropor acá, lo apoyaba acá la tabla, el terropor acá, ¿sí? este está al costado acá, bueno, acá tiene hierro también, todo el 6, solo esto tenía del medio, la 2 del medio tenía hierro del 10, todo lo demás hierrito del 6, hay 6 hierritos del 6, sin estribos, sin nada, no me doy hierrito así, primero que hice yo, una vez que tenía todo acá, ¿cómo sostener el terropor que es blandito, que se mueve? muy fácil, vos agarrás apoyar el terropor así, así, bueno, agarrás con el canal, le hace una agujerita así, así, o le metés un clavito así, un clavito así, lo clavás así, y que queda ahí para que no se mueva el terropor, porque es blandito, o si no le hace un agujerito así, y le ataca una larga así, de fardo, así listo, y queda bien firme, y no se mueve, para que no se mueva el terropor, porque es blandito, muy blandito, vamos a un mini ambiente, te lo batía al carajo, ¿no? entonces en la tabla, bueno, le hace un agujerito así, vamos a hacer un ejemplo, acá, esta es la tabla, ¿no? la tabla, y este es el terropor, ¿no? este es el terropor, vamos a decir, este es el terropor, bueno, acá hace un agujerito, otro agujerito acá, otro agujerito acá, y lo ataco de alambre, ¿no? y lo ataco de alambre así, tac, así, de esto, y ahí queda firme, no se mueve, o un clavito así, pues yo diría un terropor, pero mejor un atalo con alambre, así, pero saca de alambre, o que quede ahí enterrado, le tra, bueno, yo hace así, todo bien, bien seguro, ¿no? bueno, lo primero que hice, si una vez que tiene todos los terropoles bien hechos, le puse las cajitas de la luz, acá yo me acuerdo que le puse tres cajitas de la luz de 5x5, así, ya para hacer caño, todo acá, me acuerdo que tenía un caño acá, porque se comunicaba la luz, para prenderlo, bueno, puse todos los caños, que para la luz, he metido ahí, y ahí sí, le puse los hierros, los ríos, todo bien, los cruceros, hasta bien, toda la vuelta, el hierro, acá le puse la maderita, toda la vuelta, y lo hice hormigón, ahí sí hormigón, piedra, arena y cemento, y bueno, todo lo llené, lo cargué todo ese, una vez que se llenó ese, al otro día, a preparar el tergopor, la losa aligerada, la losa aligerada, muy bien, bueno, ¿cuánto es una losa aligerada? mirá, eso es, vamos a ver, eso es más fácil hacerlo con un trompito, porque viste que el viento, no tiene que haber viento, si no tenés que andar con un trono o otra goma, viste, hacerlo, viste, ponerle arena, mezclado, un pastón de arena, no tenés trompito, bueno, tenés que hacer una habitación, un lugar donde no haya viento, viste, porque si no, no va a caer ni uno, no va a caer ni uno, 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 te van a matar los vecinos, y te espacé, esparciste, rojo, así que no tiene que haber viento, si no tienes ningún lugar, ni un cerradito, viste, bueno, preparás un pastón, 15 balas de arena, una bolsa de cemento, lo mezclás bien, lo mezclás, viste, como yo mezclo, 3 para allá, 3 para acá, 3 para acá, y ahí está, y lo esparcito, lo mojás bien, lo mojás bien, lo, le haces, le haces concreto, ¿no? le haces, lo mojás, y después le vas echando el, 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 el terropor, le echa un poco de agua, y lo va mezclando, así lo vas pisando, viste, lo vas, con la bota, como si fuera, vas a hacer ladrillo, viste, lo vas pisando, así, porque, y lo va a mezclar, que se meje bien, se va humedeciendo, y se va humedeciendo, y se va mezclando todo, ¿cuánto le echa? y yo calculo, para darte una idea, echarle unas 10 baldes, 8 o 10 baldes, en una, en 15 baldes de arena, y una bolsa de cemento, 10 baldes, 8 a 10 baldes, de perlita, más o menos, más de una idea, de 8 a 10, ahí, vos no te hagas cuenta, que quedó bien esponjoso, quizás queda espuma, como si fuera espuma, ahí está muy bien, para cargar, y quedó bien mezcladito, muy bien, bueno, prepara, 2, 3 pastones, prepara, y bueno, lo cargas en una, mirá, es muy fácil, en balde de 20 litros, mirá que nosotros hacíamos la primera planta, nosotros, lo subíamos como si nada, un balde de 20 litros, lleno de eso, tomá, ahí tenés, cargalo, bajalo, y lo echábamos, sí, y pues, bueno, todas las mallas de 4,2, de 6, una tigra de arriba, una malla, una malla, yo le puse una malla, de 6, creo que era, o de 4,2, no me acuerdo bien, todas las mallas, y lo echás, lo echás bien, todo lo esparcito, así, 5 centímetros, 5 centímetros, así, ¿no? Esparcito, bien, todo bien, bueno, después, o sea, ahí, esa guía estira, eso, donde apenas tiró, tengo que hacerle una, un concreto, medio concreto, solo, viste, líquido, medio, medio grandito, para, porque, qué áspero, áspero, viste, te da una idea, porque queda medio áspero, así, viste, entonces, no, no, entonces, voy a necesitar que quede así, arriba, viste, entonces, eso hace, el cemento, cuando es líquido, vuelve a pasar a la regla, así, queda líquido, bien, bien liso, bien líquido, ¿no? Lo pasaba bien, bien blandito, bien, bien líquido, que se metan dentro de los terropoles, ahí, queda todo bien lisito, ahí, bueno, eso es ahí, ya lo emparejas bien, viste, y yo te diría que ya, para que no, ahí, ya, ahí, al esperar un rato más, y haga una cal media líquida, cal, cal como, cal como si fuera para arrocar, viste, entonces, ya, más o menos, que tiró un cachito, ahí ya lo pegás, hace una mini carpetita de cal, eso, qué hace la carpetita de cal, que no se cuartee, no se rasque, eso es, es como lo mismo que pasa al revoque, viste, con el revoque, o la hacercita, y le ponen la cal, entonces, no se cuartea, lo mismo pasa, con la carpeta de la loza, yo, en mi casa, la primer loza que hice, lo he hecho con carpeta de hormigón, y arriba la cal, y la verdad que me duró muchos años, pero, ¿cuál era el problema que yo, por qué lo saqué, cometí el error de sacarlo después? ¿no? porque se quedaba verde, viste, con el agua, se queda verde el agua, la chumis se quedaba verde, viste, se quedaba verde, ah, digo, se quedaba todo verde, le iba a sacar, no tuve la mejor idea de sacarlo, y me empezó a filtrar agua, y después fue ahí que, le pinté con, pintura fibrada y santo remedio, pero bueno, yo vi lo bueno que era, arriba de la carpeta de concreto, una carpeta de, de, de cal, para que saliera, después hice otro trabajo, y es genial, buenísimo, bueno, queridos amigos, esto es lo que yo hice, así, ¿no? yo, conociendo el Tergopol, muy bueno, me gusta que si es, cuando es grande, ponerle una construcción grande, no, yo en mi casa tiene 6x6, esta es chica, yo tranquilamente podía, no tengo tabla, para hacer un cofrado completo, no tenía tabla, porque no tengo, no, 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 bueno, yo hice así porque lo tenía, si tuviera todo tabla, mucha, para hacer un cofrado, para hacerle como en losa, bueno, prácticamente yo le pondría un nylon, y le pondría todo, con perla de Tergopol, así de 10 centímetros, pero no tenía tabla, yo no, no, no tenía tabla, no tenía, así que yo lo hice así, esto es la plancha de Tergopol, de 1 metro 30 por 50 centímetros, hasta 2 metros, viene de largo eso, si vos tenías, yo tengo 4 metros, bueno, puede pedir 2 tabla, le necesitás una costilla, yo arriba, era depósito de madera, arriba de esto, era un depósito de madera, que yo tenía, si, subíamos arriba, en más estaba la antena, una antena, antes usábamos antena, una torre de antena, bastante, bueno, estaba el tanque ahí arriba, el tanque, no tenía muchos 500 kilos, ahí arriba estaba sentado, el pilón, y había un montón de tabla, y encima, íbamos a jugar con los chicos ahí arriba, o sea, porque subíamos en el segundo piso, para no decir que no aguanta, aguántate muchísimo, vos caminás, y así pum pum, es como que haces esto, pum, pareciera que hiciera esto, es como flexible, pum pum, vibra, hace esto, buenísimo, yo quise hacer un agujero, para cuando puse el calefactor, no sabes, es como si vos pegara un martillazo, y una bomba y salta, para ir de, pa, es terrible romperlo, muy difícil romperlo, esto, esto es muy difícil romperlo, porque, vos le pegás el mazazo así, pum, y te rebotas, y te rebotas así, es terrible, no es como lo que está, ta, ta, no, esto no, esto hace, pum, y te va para arriba, pum, y te hace pelota, los brazos, todo, bueno, esto es la idea de la loza ultra liviana, es muy liviana, súper liviana, es más, las paredes de toda esta casa, arriba, arriba, está hecho con ladrillo U, y esta parte, no tiene columna, no, no tiene columna, está en ladrillo, todo está trabado así, es una sola habitación gigante, arriba, todo hecho con ladrillo cerámico, sin columna, no, hay columna arriba, y está hecho esta luz arriba, súper liviana, abajo sí tenía columna, pero tenía columna, dos hierros, o sea que del año 97 está hecho, esta parte arriba, la parte abajo no está en el año 91, bueno, yo esto en realidad, no es idea mía, amigo, yo la copié de una empresa, que meticulosamente, me encantaba, lo que estaban haciendo, después hicieron mucho, acá en Corriente Capital, hay un edificio de 12 pisos, pero la verdad, el edificio más liviano que vi en mi vida, eso, todo pared de RETAC, si usted conoce el RETAC, es un ladrillo, un bloque así grande, que usted le agarra con los dedos así, y se le tira el agua y flota, bueno, está hecho todo con eso, el edificio más liviano que vi, acá fue en Corriente Capital, está hecho así, la loza, y pared de RETAC, imagínese lo liviano que es eso, las columnas, del edificio de hormigón, ¿sabe cuánto tiene? 18 por 18, 12 pisos, y acá los tóxicos, no, porque si no tiene una viga de 45 por 45, no va a aguantar, y las encadenadas, acá hay un encadenado que tiene un metro, no sabe lo que es, yo cuando lo vi, ¿sabe lo que es un encadenado? Un metro, una casa, es un local y arriba está hecho, y yo me dice, pero por favor, no sabe lo que sufre esta casa, va a sufrir dentro de un poco tiempo, es despezo descomunal, ni que fuera la pirámide de Giza eso, bueno, querido amigo, eso, le vamos a dar duro a los tóxicos, los tóxicos son terribles, te quiero, porque bueno, hablando de un tóxico, hablando de tóxico, ayer me llamó un tóxico, me habló un tóxico ahí, que no sé una mierda, dice yo, por la cinguería, la cinguería que yo coloco, es así que se coloca, que en realidad la cinguería no es, pues es que viven en una jaula, ese hombre, ese es tóxico, la cinguería hace 40 años, que está en todas las casas, acá en los barrios, que está haciendo, que no va mal la carga, pon la cinguería, así ya está, ¿para qué poner carga? Ellos no me inventan, yo la cinguería, hay cinguería para lo que busqué, y no hay mejor que eso, ¿para qué te vas a romper el lomo, haciendo una carga, o allá, tenés cinguería, no, cinguería, sale dos mangos, y chao, lluvia, y el señor dice que yo no sea un cuerno, es terrible, vamos a mencionar, vamos a buscar, acá estamos vamos a ver, este es el libro de los tóxicos, mirá, se llama Eduardo Ibarrola, Ibarrola, Eduardo Ibarrola se llama, mirá, el tóxico, Ibarrola, sí, Ibarrola se llama, Eduardo Ibarrola, pero yo no inventé, no es idea mía, la cinguería, la cinguería hay mucho, vaya, que bien hecha, allá en Mar del Plata, hay uno que se llama, pocho, que siempre iba, me lo hacía al toque ahí, pero eso no es idea mía, o sea, y que bueno, yo lo felicito, a los cingueros, que hacen un excelente trabajo, y yo admiro, me ahorro, le hace carga, y todo, para que hace ladrillo, hay toda la vuelta, le ponés sin querer, y fuiste, y no olvidaste, la humedad, el viento, todo lo que se te ocurra, pero eso no es idea mía, así que, según el tóxico, el que no sabe un cuerno, se lo cingueron, porque no es idea mía eso, o sea, yo dije, le recomiendo que es bueno eso, muchísimas gracias amigo, eso es todo, no se olviden de suscribirse, que a mí me ayuda muchísimo, a la solución, a este canal, de construcción, y bueno, que sus comentarios, y denle, así que, muchísimas gracias amigo, le agradezco, por su atención, y su apoyo, que el canal crece muchísimo, gracias.